¡Ah caray! ¿Estamos grabando de nuevo? Hola que tal todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de maravilla, estamos de vuelta aquí en el canal, ya saben con su buen amigo Rak Kermit Este video es un poco extraño diferente Pues dije, oigan ¿Se acuerdan de TV a mi? Creo que salió hace fácil unos 11 años, 10 años Punto es que ya tiene bastante tiempo que Tibia Zipsoft, también sacó un Tibia para celulares, se llama Tibia Mi En su momento pegó muchísimo, y fue que hace unos días, vi que hubo una publicación, una página de que alguien lo seguía jugando y dije, ah cabrón, entonces existe esa cosa Dije, bueno vamos a checarlo a ver que tal, y fue así como empecé a jugarlo Y les voy a decirles que es bastante, bastante entretenido En este video ya saben como pueden ver, dejé como que ese espacito del Tibia Mi ahí al lado super cámara rápida como acostumbramos y de otro lado de una cámara rápida de Tibia normal que es en un principio haciendo la quest de de Spike Sword bastante vieja quest dije, nunca la he hecho y ya dije, bueno vamos a hacerla bastante fácil de llegar y hacerla así que no es muy relevante es como nada para tenerlo en fondo y dar un poquito de importancia al Tibia Mi que está a la izquierda a lo que voy a decir es que el Tibia Mi es bastante entretenido realmente creo que es un juego que te quema 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 muchísimo tiempo jugué fácil unas cuatro horas así fuera de pedo jugué como cuatro horas entre viendo cómo se jugaba cómo se volvía a jugar pendejé un buen de rato hasta que dije ok esperen hay misiones hay quests fue que empecé a hacer las quests a partir aquí con este rey fue que empecé a meter a las quests y es bastante entretenido conforme vas avanzando te van enseñando ok pues puedes matar esto llegué creo que a nivel 6 o 8 máximo no me acuerdo hasta que nivel llegué es lento muy lento de subir como también de matar así que por eso sé que tardas mucho pero es bastante entretenido les digo yo creo que es un juego que pocos al menos yo no conozco a nadie que lo siga jugando dudo a alguien que lo siga jugando estuve viendo un poquito así buscando videos en youtube sobre ti y a mi dije bueno igual hay algo super nuevo que no conocemos que el por qué ya casi nadie juega o por qué ya no lo ven es que fue como que dije bueno vamos a ver que tal no manches hay unos voces muy chingones pero veía que los videos que llegaron a subir fueron del 2017 así que no sé si sigue habiendo juegos pero cuando estaban jugando ahí había gente conectada incluso puedo decir que había unos tipos bots pero bueno que voy a decir que les digo este juego es bastante entretenido que yo sepa está para android y para ios no estoy seguro si para ios todavía pero para android si están y pues es gratis es lo que tiene el chiste eso también vi que tiene como para pagar premiums y pagar coins mamás la neta si alguien de aquí de mis suscriptores lo sigue jugando lo juega ponganlo así en los comentarios que tiene chiste porque seguir jugando TV a mi les digo a mi la verdad me entretuvo punto si un día no tengo nada que hacer y traigo el teléfono en la mano fácil puedo matarme a TV a mi neta hay muchísimo que hacer y puedes quemarte un buen tiempo van a ver como hay son muchas misiones mucho matar van a ver notificaciones bien chivas hay un teléfono ni me acordaba pero el punto es de que hay bastantes cosas que hacer así como puedes buscar así en foros o videos de TV a mi hay armaduras super chingoncísimas incluso yo creo que hay unas más chingonas que las de TV normal o sea tienen los suyos los dos pero está entretenido en esta parte si están tomando atención al video están matando lobos no creo que esta no es la parte más adelante debe de ser no es más adelante que incluso vi como un tipo que parecía bot o sea en el día hacía la misma vuelta y mataba a todo ok como hay bots en un juego para teléfonos pero bueno en sí es curioso que te exista este juego que esté vivo para mí es un curioso les digo si alguien nos sigue jugando dígamelo cuénteme muéstreme y pues que más que decir que nos digan por qué lo siguen disfrutando de ahí fuera ya saben que TV es algo que va a existir sigue existiendo qué pasó con los bugs alguien sabe qué pasó con los bugs de Grand Over vi que hubo un bug y había mucha gente sacando ítems pero la verdad es que ni idea estoy un poco perdido y bueno ahora vamos a cambiarnos de pantalla enfoque en sus ojos para atrás realmente les digo que la parte de atrás fue como que la hunt en que decidirme a matar a sacar la Spice Word y ya que la saqué dije bueno pues ya estamos por aquí vamos a gastar un poquito de geses nada más para subir nivel echar el coto nada más como para distraerme y tener un video de fondo para para ponérselos ahí que era el chiste de todo a caray quién me está hablando tanto pero bueno les digo es bastante me gustó mucho jugar TV a mí es muy entretenido les digo se me hizo muy curioso que todavía esté tan en pie tan en flote los servidores están súper bien el lag yo creo que tenía muy poco pero era por cuestión de que mi internet fallaba pero ya fuera yo creo que se puede disfrutar o sea tiene tiene bastante quién sabe igual yo un día hago más videos si a alguien les gusta así no sé si a alguien les empieza a gustar porque van a hacer videos así como este es como una super prueba es una super prueba ay me morí TV a mí es una super prueba realmente si a alguien le gusta y como que pegan estos videos así como que a la par ya saben que de nuevo perdóname por la marca de agua que sale en el video la lenta es mi marca de ser pobre y de huevón porque no quiero descargar la visión pirata de Camtasia la lenta simplemente traigo esa versión dije que hueva ya la ya la cambiaré en un día se los prometo pero bueno les digo chequenlos vean los videos díganme si lo disfrutan ya estamos a 2019 5 de enero de 2019 amigos de verdad muchísimas muchísimas felicidades por estar en este año les deseo más que lo mejor les deseo muchísimo éxito muchísima salud espero que todos sus objetivos los cumplan que disfruten de la vida día a día tal cual es con sus altos y bajos realmente créanme hay momento para todo disfruten de ti disfruten de la vida disfrútense a ustedes mismos más que nada bueno más que decir ya saben el resto de días es como súper cámara rápida súper para quemar tiempo pero les digo realmente feliz año nuevo muchas gracias a todos el apoyo que nos dan el canal ya cumplió ya tiene más de 2000 suscriptores yo creo que es algo que veía súper lejísimos y más como el semestre pasado los últimos 6 meses estuve súper inactivo genial ni madres nunca voy a llegar llegamos a donde estoy grabando el video creo que tengo 2016 suscriptores realmente es un número que dije no mames what en qué momento voy a llegar algo así de nuevo muchísimas gracias a ustedes gracias por lo que hacen no olviden checar los links en la descripción por si quieren hacer donaciones o suscribirse a canales amigos realmente muchas gracias a todos por el apoyo de nuevo el canal es por y para ustedes así que aquí acaba la parte de ti y a mí realmente la parte de ti y a mí la dejé de jugar porque de la nada me salió una vista de que los servidores se murieron un pedacito y dije bueno ya ya grabé un chingo ya luego sigo jugando vamos a ver si este video pega y vamos a sacar más videos más contenido y de nuevo muchísimas gracias a todos feliz 2019 les mando un abrazote un besote que les guste muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima adiós me ves chau chau ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!